Bueno, como veis, hoy vengo cargada con estos libros tan gordos y uno fino y os voy a hacer los libros del mes porque ya sé que hay gente que lo está esperando así que, ¡dentro cabecera! ¡Hola, hola! ¿Me véis al canal un día más? Bueno, como os decía, ya sé que estáis esperando algunos de los libros del mes que me lo habéis dicho en comentarios o en un directo, no me acuerdo ahora así que, dedicado a todas las que me pedís siempre estos vídeos no son de los que más visualizaciones tienen, pero ya sabéis que es un vídeo que a mí me gusta mucho hacer que disfruto mucho leyendo y que me parece que es muy importante cultivar la mente y leer sobre todo hay gente que me dice, no, pero es que tenemos que leer lo que tú dices yo nunca en la vida he dicho que tengáis que leer lo que yo leo yo os enseño siempre en mi canal lo que yo leo, lo que a mí me gusta y lo comparto con vosotras cada uno que lea lo que quiera cada uno que mire lo que quiera y cada uno que tome lo que le parezca y que use lo que quiera ya sabéis que siempre y lo vuelvo a aclarar porque parece que siempre hay algún comentario al respecto es mi mi, mi personalmente yo, lurditas es mi elección personal ¿vale? os lo digo por si os puede interesar, os puede gustar o a lo mejor os parece una porquería pero yo siempre os digo bajo mi punto de vista y lo que yo elijo dicho esto, vamos a empezar con los libros que como podéis comprobar es con estos dos podemos hacer leemos y podemos hacer pesas a la vez ¿vale? porque son gordísimos bueno, vamos a empezar primero con el más finito este me lo recomiendo una suscriptora que ella sí que es suscriptora de siempre de toda la vida del otro canal y de este que es María Luca la Cuca que le mando un beso María Luca un besito para ti este libro me lo recomendaste tú y yo me lo apunté y lo tenía pues por ahí en una cesta y ahora pues cuando creo que para San Jordi o una cosa así pues dije mira lo voy a pedir porque justo tenía un vale de mis padres bueno, en fin cuatro cosas cosas aparte y bueno este libro ya hecha la la dedicatoria correspondiente se llama 7 minutos al día es de Francisca Rubin que es una señora que es esta chica de aquí que es alemana ¿vale? y es una es una doctora y periodista especializada en medicina natural y la verdad es que lo he mirado por encima la verdad es que no no he no lo he leído no lo he leído todavía porque es relativamente nuevo me llegó mal no hace mucho he leído la introducción he leído cómo se hace y he leído el primer tip que nos da ¿vale? es como haciendo un preparativo cada día para mejorar en algo ¿vale? por ejemplo te dice en la primera semana lo que tienes que preparar ¿vale? me parece muy interesante y curioso ¿vale? os voy a poner un ejemplo ¿vale? los preparativos de la primera semana pone que necesitas los siguientes ingredientes o materiales por ejemplo para la envoltura porque hay una envoltura para el hígado te dice una toalla de tocador o pañuelo de cocina elaborado tiene algodón una toalla de ducha una manta de lana y una bolsa de agua caliente y luego crema hidratante de día de 3 a 5 limones ecológicos 30 dientes de ajo ecológicos aproximadamente 3 cabezas de ajos opcional una lima ecológica bueno todo esto de ecológico yo me vais a perdonar pero si lo encuentro lo encuentro y si no lo encuentro pues tampoco me me vuelo la cabeza porque no porque no encontrarlo ¿no? bueno un trozo de de raíz de jengibre o bien cúrcuma en polvo o bien pimienta negra recién molida 300 mililitros de suero de mantequilla aceite de oliva opcional para el consejo extra envoltura para el hígado hierba milen milen rama se encuentra en herbolanos esa hierba no la conozco así que no lo sé vale luego que nos dice por ejemplo la primera semana nos sale aquí esta señora que es la protagonista la escritora digamos y nos cuenta lo que hay que hacer la primera semana el primer consejo es la envoltura esta para el hígado ¿vale? nos explica muy bien como se tiene que hacer pasito por pasito vale el consejo número 2 una bosa creativa un regalo de energía entre horas siempre te da la opción bueno sí os lo voy a explicar bien por eso estoy aquí para explicarlo por ejemplo el consejo un consejo 1 único quiero decir uno quiere decir siempre te da la opción para los que tienen prisa ¿vale? que es una opción digamos más cortita y luego nos da la opción de la normal ¿vale? cómo se hace qué te aporta cómo lo tienes que preparar etcétera ¿vale? aquí lo mismo por ejemplo nos da un consejo de una pausa creativa entre horas que pone un regalo de energía entre horas para quienes tienen prisa la multitarea ya no se lleva en absoluto porque resulta letal para la concentración y sí que es verdad que cuando queremos hacer muchas cosas a la vez se te olvida algo a mí siempre me pasa hablar por teléfono mientras se consulta el correo electrónico y se anota en la agenda las próximas reuniones o se prepara la lista de la compra para la cena de hoy es ante todo una fuente de estrés y de agotamiento mental la multitarea no es un signo de inteligencia superior ni de estrategia eficaz para ahorrar tiempo que eso es lo que nos han hecho creer porque la gente nos pensamos que somos teléfonos móviles que podemos hacerlo todo a la vez y no por eso dedicaremos los 7 minutos de hoy a hacer una pausa en la que no realizaremos ninguna tarea solo nos servirá para reducir el estrés sino también para dejar un espacio mental para la creatividad pues mira nos estamos 7 minutos por ejemplo meditando o 7 minutos a pensando en la frase que yo os ponga en Instagram o lo que queráis pero está muy bien eso está muy bien pone que estos bueno luego aquí te lo explica te da como una especie de explicación esto de aquí de como le ha ido a ella y luego pone que los efectos aumenta la calma y mejora la atención previene enfermedades relacionadas con el estrés y favorece la aparición de momentos creativos vale solo 7 minutos de aquí y siempre abajo hay un pequeño una pequeña línea que pone por ejemplo dos pequeñas pausas extras de 3 minutos y medio cada una esta práctica se debe aplicar en momentos de cansancio o falta de concentración es como si fuera un tip extra vale y luego aquí ya te explica toda la explicación bien hecha pasito por pasito vale por ejemplo un chupito para despejar nuestras vías cóctel de limón ajo contra la obstrucción de los vasos sanguíneos aquí pues para quienes tienen prisa en la explicación de ella los efectos y la explicación larga vale y así pues por ejemplo esta semana tomar decisiones inteligentes o pesar los pros y los contras el consejo número 5 es a bailar mover el esqueleto por la mente y el espíritu y el consejo número 6 una buena obra cada día esto me gusta estar ahí para los demás y hacer algo bueno por ellos esto me encanta para quienes tienen prisa no solo nos gusta ofrecer algo bueno a otras personas en el día de su cumpleaños o por navidad en realidad la necesidad de hacer felices a los demás está profundamente arraigada en nuestro interior de hecho hay estudios que demuestran que realizar una buena obra y ayudar al prójimo sale a cuenta hoy te sentirás un poco más feliz siendo amable y con los demás emplea tus 7 minutos para reflexionar acerca de cómo puedes hacer algo bueno por otras personas la verdad que os digo que si este consejo lo hiciera todo el mundo el mundo actual sería muchísimo mejor ¿verdad que estáis de acuerdo conmigo? y los efectos son crea vínculos reduce el estrés mejora la salud y levanta el ánimo el último consejo de la semana sería haber esas manitas programa antienvejecimiento para 10 dedos esta me va a venir bien a mí porque las tengo estropeadas bueno también te pone como como rejuvenecer las manos y ya está esta sería la semana 1 y luego ya viene la semana número que era el día del ancla el día del ancla y luego aquí también tenemos por ejemplo aquí puedes anotar los consejos que te han gustado luego pues tenemos aquí pues para poder escribir por ejemplo aquí puedes anotar qué consejos te han gustado más y cuáles te han gustado menos describe tus experiencias de esta semana estos consejos me han gustado especialmente y me han sentado muy bien porque lo que tú creas la semana que viene reservaré tiempo para estos consejos anota la fecha y por qué no también una hora tal vez le dé una nueva oportunidad a estos consejos y estos consejos me han parecido una estupidez por lo que sea ¿vale? luego he incorporado otra página aquí he incorporado lo siguiente a mi día a día y mis ideas al respecto y luego también te pone un consejo extra sobre salud para el próximo tratamiento hepático y te da aquí un consejo y aquí empezamos con los preparativos de la semana 2 y así durante 7 semanas 7 semanas sí así que bueno de esto va el primer libro que ya me he comido 10 minutos ya de vídeo sobre el primer libro pero es que yo creo que valía la pena explicarlo porque es un libro muy especial que no es como todos los libros entonces digo bueno me voy a tomar mi tiempo para contar bueno y los dos siguientes son del mismo autor que este hombre le gusta mucho escribir como podéis comprobar que es David y que vale que yo este autor no lo conocía y gracias a un grupo que somos pues hubo una chica que me lo aconsejó y yo dije uy lo cogí de la biblioteca pero como sé que había otra persona que lo quería coger y yo me lo había pedido en Amazon porque cuando lo empecé a leer estos libros a ver vamos por partes son los libros muy gordos este tiene como 600 y pico de páginas y este tiene como mil y pico aunque os parezca que este es más fino y más gordo lo que pasa es que el papel es muy finito y este es el papel es más antiguo y el papel es más gordito pero tela de libros son muy gordos hacemos pesas de paso este ya lo estoy leyendo voy por la página 193 voy por aquí ya como os decía primero lo pedí en la biblioteca porque pensé bueno si no me gusta no me lo voy a comprar pero como vi que me gustaba en Amazon estaba de oferta pues lo compré así que que bueno ya os digo es un libro muy interesante porque pone hijos de Matrix ya no sé si habéis visto la película de Ken Reef me gusta mucho a mí esa película os lo digo es como una raza interdimensional controla el mundo desde hace miles de años también os digo que es un libro que es para mentes ya sabéis yo que yo soy una mente muy loca y muy inquieta y como os decía lo cogí en la biblioteca para empezar a leerlo porque pensé a lo mejor no me gusta este tema porque yo nunca he leído nada sobre estas cosas alguien de estas historias y a lo mejor pues no me gusta entonces lo empecé a leer y ya cuando hay un trocito del libro al principio donde te dice que vale que hasta aquí has llegado y si no abres tu mente de una manera un poco más amplia ya puedes cerrar el libro y que no pierdas ni tu tiempo ni tu dinero así te lo dice el autor entonces yo ya sabéis que soy una mente inquieta inquieta inquietísima dije yo tengo que seguir leyendo este libro además una curiosidad de David Icke es que nació el 29 de abril que es el día que yo cumplo años entonces eso me hizo mucha ilusión y dije oye pero es del 52 yo soy majo entonces dije bueno voy a voy a ver que 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 nos cuenta y la verdad es que es muy interesante porque hay muchísima parte de historia que yo no tengo ni idea porque yo yo estoy de historia en el colegio pero a mí creo que se me borró entonces es muy interesante porque te va explicando pues historia muy antigua y entonces pues vas entendiendo pues muchas cosas y dentro de esas cosas te explica cosas sobre estos dos series entre otras cosas porque que nos pensamos no nos creemos que somos los únicos seres que vivimos en todo el universo yo por lo menos no me lo creo no sé si vosotros pensáis igual pero yo creo que no estamos solos que hay otras vidas que incluso yo creo que están entre nosotros pero ya esto ya aquí lo desarrolla muy bien porque te lo explica todo punto por punto habrá gente que se lo crea habrá gente que no se lo crea eso ya os lo digo es como todo la vida pero está muy bien argumentado está todo muy bien documentado porque en cada episodio por ejemplo al final de cada episodio como aquí te pone las fuentes eso sí que os lo quería enseñar cada episodio aquí os pone las fuentes donde él ha consultado todo lo que nos pone aquí en cada episodio pues te dice esto es de la traducción de fulanito esto es de reptil en agenda primera parte tal vale quiero decir que todo está documentado ya os lo digo ya os digo podéis creer o no este por ejemplo dice que también os leo la parte de atrás como si lo cogéis y lo leéis pues también me gustaría que me lo dijerais o si lo habéis leído también si os gusta este tema también todo lo quiero saber yo todo lo quiero saber pone ¿quiénes son los hijos de Matrix? somos nosotros todos nosotros este libro se ha escrito con el objetivo de reunir las pruebas y antecedentes del control extraterrestre extraterrestre e interdimensional que ha dominado el planeta tierra durante miles de años hasta el día de hoy intentando presentar la imagen más clara posible de las fuerzas que diariamente manipulan y dirigen las vidas del género humano los linajes que hoy controlan el mundo y nuestras vidas son los mismos que dominaron Lemuria la Atlántida Sumeria Egipto Babilonia el Imperio Romano el Británico y los demás imperios europeos ellos son los presidentes de Estados Unidos los primeros ministros las familias que controlan bancos y empresas los propietarios de los medios de comunicación y aquellos que controlan el ejército hemos sido dominados por la misma tribu entrecruzada de híbridos extraterrestres e intraterrestres los Nephilim durante miles de años y ahora estamos enfrentándonos a un momento crucial de un vasto plan la verdad no solo está ahí fuera gran parte de este está aquí mismo en este libro vale este libro la verdad es que es bastante antiguo pero cuando lo lees la verdad es que piensas es muy actual porque me explica cosas como que te rechinan la cabeza vale este libro es de la primera edición de 2010 y la cuarta edición de septiembre de 2015 vale y bueno este es el primero que que estoy leyendo ya os digo voy por la página todavía me queda mucho pero he leído bastante intento cada día leer un poco intento vale porque ya sabéis que con el trabajo los niños y todo lo demás es muy complicado pero yo siempre intento sacarme un ratito para leer y es lo último que compré que este sí que me lo compré por San Jordi vale porque lo vi y me lo aconsejó también una amiga que se llama Mónica y ella me aconsejó y me dijo cuando termines este léete este y me mandó bueno lo publiqué en Facebook de hecho y dije ostras y cuando estaba mirando los libros de San Jordi dije oye me voy a pedir el de Ike porque o hay como se pronuncie porque me parece muy interesante la verdad es que de este como quería haceros el vídeo he leído el primer la primera parte que son como unas poesías y la verdad es que me he quedado muy rayada también os lo digo así que hay que ir con mucha mente muy abierta para leer estos libros este se llama El despertar del león y pone La humanidad nunca más de rodillas me encanta ese pequeño fragmento de La humanidad nunca más de rodillas estamos cansados de estar de rodillas yo os lo digo bueno como os decía os voy a hablar un poquito del autor que es David Ike nació en Lanchester Inglaterra el 29 de abril de 1952 escritor conferenciante y divulgador altamente comprometido fue guionista de la famosa película Matrix ah claro tenía que ser desde 1990 se ha dedicado a investigar las fuerzas que controlan el mundo en general y el control mundial por unos pocos seres humanos en particular ha sido reportero de la BBC y presentador deportivo en 1982 se trasladó a la isla de White donde empezó a hacer campañas sobre temas ambientales que le llevó a convertirse en un representante nacional del partido verde también es autor de más de 20 libros en los cuales denuncia la mentira a la manipulación del sistema de control y aboa por la libertad del ser humano no se cansa de proclamar que formamos parte de una vida mayor en la que apreciamos con nuestros sentidos y de la que participamos en esta dimensión siempre ha afirmado rotundamente que somos mucho más de lo que nos han dicho que somos y de lo que la mayoría de nosotros creemos ser me gusta si queréis consultar su web es davidike.com y este libro también os voy a leer la parte es más ya os dije es más gordo este tiene mil este tiene seiscientas y pico y este tiene mil 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 y pico de páginas mil veinte o mil veintipico con el sumario y con el índice y con todo son mil es que es muy gordo mil veinticinco páginas o una cosa así una locura pero este también tiene alguna foto en color que el otro no tiene vale y unos dibujos muy bonitos muy llamativos y muy que te cuela la cabeza entonces este libro de Ickvitike sigue destapando sorprendentes secretos con la publicación de sus libros en el despertar de león demuestra que la tierra y la mente colectiva de los seres humanos está manipulada desde la luna una nave espacial gigantesca donde residen los líderes extraterrestres que nos transmiten una realidad falsa e engañosa desde la matrix lunar si ese era raro este error por otro lado está teniendo lugar una profunda transformación energética en la humanidad un fenómeno que David Kiege y que predijo por primera vez en 1990 y que está logrando despertar a un gran número de personas con el fin de que luchen contra el opresor y recuerden quienes son realmente conciencias infinitas y eternas ha llegado el momento de tomar una decisión vamos a despertar a nuestro verdadero genio y a emplear nuestro potencial como conciencias infinitas o vamos a permanecer atrapados en las ilusiones falsas de la matrix lunar muy bueno ya os digo yo sé y una cosa que creo es que el hombre nunca llegó a la luna que eso es una patraña de la NASA pero bueno cuando lea este libro pues os acabaré de decir si mi teoría es acertada o no es acertada para seguir la táctica del avestruz no tiene que estar a rodillas esto es lo que pasa muchas veces cuando lo queremos saber de los problemas que metemos la cabeza debajo de la tierra como las avestruces y bueno ya os digo son libros muy gordos muy documentados y para abrir muchísimo la mente pero bueno a ver ya sabéis como soy yo soy una persona que soy muy inquieta yo necesito que mi cabeza piense y y y vale y bueno y ya os digo que me apetecía mucho leer estos libros y estoy en ello tengo pendientes algunos de los que os he enseñado anteriormente que no he terminado a mí lo digo pero es que tengo muchas ganas de leer estos así que bueno pues nada más espero no haberme enrollado demasiado ya sé que el vídeo se ha hecho un pelín largo pero bueno os lo quería explicar todo bien explicadito para que lo tuvierais fresquito y no sé me habéis pensado esto me ha vuelto loca del todo también lo podéis pensar no pasa nada todos somos libres creemos pues nada hasta aquí el vídeo de hoy os mando un millón de besos como siempre y ya sabéis que me podéis dar un like os podéis suscribir al final del vídeo la crítica es algo con abril decidme si estoy loca por leer estos libros si os gustan si os llama la atención también lo podéis tomar como si fuera una ficción a ver cada uno puede creer en lo que quiera ¿vale? y yo creo que hay cosas que a veces se nos escapan pues nada más que nos vemos muy fracito en un próximo vídeo chao cuando acabe estos libros me voy a la luna o me vuelvo loca no ha 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 ha